Johan Prana Johan Prana Right? Yeah! Jeje, you baby listen Única entre tantas y resalta de la cabeza a los pies Aunque hablen mal de ella solo se ríe pues sabe que Aunque intenten no le sale Sabe lo que tiene por lo tanto ella lo sabe mover Preguntan que por qué me trae loco y le respondo que Esa estancia ve muy bien Todo allá le queda bien Te digo que esta estancia ve muy bien Todo allá le queda bien Esta estancia ve muy bien No le salta de la cabeza a los pies Aunque hablen mal de ella solo se ríe pues sabe que Aunque intenten no le sale Sabe lo que tiene por lo tanto ella lo sabe mover Preguntan que por qué me trae loco y le respondo que Esa estancia ve muy bien Todo allá le queda bien Todo allá le queda bien Y ni siquiera tiene que mostrar para verse sensual Sube pocas fotos Pero cuando las explotan En el instagram arroba Johan Prana me dio follow por curiosidad Ya la reconocí pero el hambre no voy a mostrar Y cuando este tema sonó El temblín de fui yo Quizá fue por la algarabía que su mirada a mi me encontró Y cuando este tema sonó Todo el mundo la buscó Mientras lo rechazaba ella me miraba algo le gustó Si Única entre tantas y resalta de la cabeza a los pies Aunque hablen mal de ella solo se ríe pues sabe que Aunque intenten no le sale Sabe lo que tiene por lo tanto ella lo sabe mover Preguntan que por qué me trae loco y le respondo que Esa estancia ve muy bien Todo allá le queda bien Te digo que este stand se ve muy bien Todo allá le queda bien Demasiado bien Yes sir From Machine Entertainment Welcome To Multiverso Right Johan Prana Oh So many styles baby Multiverso The Trinity The Trinity You know nigga Oh Arroba Johan Prana así que low Johan Prana No 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 No